El sabor de la cumbia es Grupo Cumbia Dance ¿Qué? ¿Cuántas veces tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión? ¿Cuántas veces tú a mí me fundaste que yo sería el hombre que siempre amarías con loca pasión? ¿Qué? Dime ahora Si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? ¿Qué? Dime ahora No te olvidarás Mira hoy, tú te has marchado y muy solo yo en ti pensando Pero es que tú de mí no te olvidarás Música Grupo Cumbia Dance Música ¿Cuántas veces tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión? Música ¿Cuántas veces tú a mí me fundaste que yo sería el hombre que siempre amarías con loca pasión? Música 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 Música